Como decíamos, venimos de ver con Javier y con Cian y todo lo que es Amarin, que puede dar, Force, va a estar muy chulo además, va a hacer un poquito con Azure, con Azure y que vamos a hacer con esto, ¿vale? ¿Alguien ha trabajado con Azure ya? ¿Trabaja hoy en día? ¿Os suena? ¿Sí? Bueno, menos que es Amarin, pero está bien. Bueno. Todo ese huele loco, ¿eh? Bueno, patrocinadores, muchas gracias, a Geray que está por ahí, está fumando, a todos los que han participado en este evento, NN por los churros y bueno, yo vengo por parte en camina. Esto me va a matar, ¿eh? Vengo por parte en camina, si alguien está animado a participar en el lago oscuro y la locura que tiene nuestra empresa, pues tenéis aquí el contacto, los recursos humanos, ¿vale? Y bueno, somos una consultora pequeñita que vamos creciendo poquito a poco y estamos metidos en un mundo.net, ya se lo va conociendo, ¿vale? Y Alberto, que no ha podido venir hoy, pues también es un exponente de ello, ¿vale? Lo voy a hacer a mano, ¿eh? Pues todo va cuando quiere. Vale. Bueno, yo soy Sergio Hernández, ¿vale? Como he dicho, vengo en camina, ahora mismo soy el principal líder allí, colaboro con la comunidad, podéis seguirme por el blog o bien por Compartimos, si cualquier duda a final de sesión me cogeis por banda o vía mail, vía Twitter, ¿vale? Encantísimo ayudaros, ¿vale? Bueno, por empezar un poquito, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver hoy? La idea es, ya hemos visto cómo hacer aplicaciones móviles, yo creo que todos ya venís con una base, ¿no? De cómo hacer aplicaciones móviles. Lo que vamos a ver un poco es cómo ese backend que a día de hoy podía recaer un poco de los equipos y un poco de los dispositivos móviles, cómo Azure nos va a permitir escalar, crecer, nos va a proporcionar un montón de servicios PASS que vamos a poder usar a demanda, bien para autenticación, bien para servicios cognitivos que ahora veremos un poquito como un ejemplo, almacenamiento de datos, ¿vale? La idea es mejorar un poquito a nivel de aplicativo y no quedarnos solo en lo que nos puede dar la máquina, sino pensar en una aplicación distribuida así un poco más a lo grande, ¿vale? ¿Por qué tendemos un poco a esto? Bueno, pues por todos los problemas que nos vamos encontrando, ¿no? El problema de caídas, la navegación al final, por dependemos un poco si cargamos mucho la aplicación de lógica y de peso, pues al final va mal en todos los equipos, ¿vale? Luego, pues bueno, parece que el usuario no recibe todo lo que espera cuando entregamos el producto y al final, pues acaba un poco llegando esto a... me está volviendo con un aparatito... lo voy a marear al final... vale... nos lleva llevando a una experiencia de usuario que no era la que queríamos y una aplicación que realmente luego no colma todas las necesidades, ¿vale? Vale... Otro de los motivos que podemos usar Azure es... ¿Realmente estamos conectados? Yo creo que sí, es cierto que en el globo terráqueo, pues... tenemos prácticamente Wi-Fi, 4G, Red and Count, prácticamente en cualquier sitio del planeta... Si vemos Estados Unidos y la red Wi-Fi que tiene allí, 4G y 3G, pues esto es impresionante, ¿vale? Yo creo que, obviamente, es un zulo de películas de terror o prácticamente va a tener red siempre, ¿vale? Tu aplicación va a tener siempre internet y no va a tener ningún tipo de problema, ¿vale? Pero eso, no es a nivel mundial igual, si nos vamos a países un poco más... menos evolucionados tecnógicamente, como puede ser el país africano o otros sitios o incluso en España nos pasa, hay pueblos por ahí pequeños que no tenemos red pues evidentemente ya nos hace pensar un poco que igual... el dejar todo en la nube o dejar todo en online, pues a veces es complicado, ¿vale? A veces no vamos a tener reds, la aplicación no va a funcionar y volvemos otra vez al punto de partida que la experiencia de usuario no es la correcta, ¿vale? Bueno, si ya quitamos el 4G o ponemos el 4G, aquí ya ni hay, ¿vale? Lo cual se dificulta un poco el asunto ¿Qué podemos hacer en Azure y qué podemos hacer en el backend? ¿Vale? Azure tiene un montón de posibilidades La idea normal que entenderíamos es a usar el SDK Mobile Service Apps, ¿vale? en Azure, pero podemos hacer uso de todo lo que hay en Azure, ¿vale? Podemos hacer uso de las API Apps, de las webs, de Logic Apps y al final no pensar solo que estamos desarrollando en un móvil o en una aplicación de escritorio sino que tenemos por detrás un montón de features, de productos que podemos utilizar y crecer la aplicación, ¿vale? ¿Os suenan estas cosas que estoy diciendo? ¿Habéis trabajado? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Ah, si no me paro, ¿eh? Bueno, muy por encima, ¿vale? Dentro de Azure o ahora mismo en Cloud tenemos IaaS, PaaS y SaaS, ¿vale? Dentro de IaaS serían todas las máquinas virtuales el tema físico, ¿vale? que podemos un poco controlar base de datos, cosas así todo el tema PaaS, que estos son PaaS algunos ya tiran un poco más incluso al serverless, pero bueno tenemos un montón de servicios que nos proporcionan una serie de utilidades, ¿vale? Pues API Apps, pues publicar tus API Reds, tus Web APIs tiene un sistema de escalado muy potente, ¿vale? y podemos desplegar de forma muy sencilla del Visual Studio bien desde desplegar y automatizado y nos da un montón de utilidades, ¿vale? Logic Apps son procesos en Azure que podemos conectar diciendo sistemas con un sistema de flujos, ¿vale? un sistema de cajita muy sencillo, ¿vale? y Mobile App Service, que es lo que vamos a ver un poco ahora es lo que nos va a dar el SDK que nos va a permitir pues conectar todo este mundo de API Apps, Web, Azure y todos estos sistemas PaaS con el móvil, ¿vale? se podría hacer a mano si usáis el SDK habrá gente que esté más de acuerdo de usarlo, gente que esté menos pero bueno, te da una utilidad para para meterte dentro de Azure por lo menos para iniciarte antes de hablar con Gerai que a lo mejor si haces una aplicación muy muy compleja con Mobile App Service, pues pues bueno, todo lo que es rápido a veces es luego lento cuando empiezas a hacerlo más complicada la aplicación es decir, la típica aplicación con una tablita, una interfaz y demás pues es muy sencillo, en dos horas tres tienes una aplicación que te tardaría a lo mejor por diez días es cierto, cuando haces sistemas más complejos pues antes lo hablábamos que igual pues bueno, si cuando lo haces a mano se hace con más cariño y a veces pues mejoras, ¿vale? principalmente, absolutamente, es el escalado, ¿vale? lo que antes era muy costoso invertir mucho hierro, mucho hardware y problemas ahora mismo tenemos geolocalizados un montón de natalcentes dentro del mundo, más de cien un montón de regiones podemos elegir dónde están nuestros datos, ¿vale? a nivel de operativa, si tienes algún problema de UPyD queremos tener mil datos en una región en concreto podemos hacerlo, ¿vale? y te va a permitir a golpe de ratón crecer de ratón y de cartera, evidentemente, ¿vale? si no tenemos dinero, pues... complicado meter más... más chicha, ¿vale? pero bueno, que no nos quedamos solo en el móvil no nos quedamos solo en un docente nos quedamos en que la posibilidad de crecer es infinita, prácticamente, ¿vale? más Microsoft y Salista por ahí, seguramente lo habrá dicho se jacta de ello, esto es infinito cualquier cosa que ponga, infinito, nunca se cae y es verdad, ¿eh? yo no he conseguido tirar algún... bueno, alguna cosa te puede fallar, pero... que no... si tienes dinero y ganas, al final, haz lo que quieras, ¿vale? ya, por lo menos... no hay modo de... jajaja esto es cosa de la chi, me ha dado bien, ¿eh? jajaja si, como dice Isabel, esto... mírate, un mes y esto ya está anticuado, ¿vale? lo cual... pues posiblemente... al cien de lo poco está en España ya, ¿no? jajaja jajaja pero bueno, como ha dicho ella, esto crece si sois usuarios de Azure o de Office 365, pues... a veces es un poco deprimente, porque... empiezas a programar alguna cosa y te ha salido una cosa nueva que ya te impide la tuya y dices, joder... es que vas más rápido que yo pues es que es verdad, vas más rápido que tú ¿vale? ese modelo de Superman, pues ya hay que olvidarlo un poco intentar no rehacer la rueda, sino utilizarlo y hacer aplicaciones mucho más complejas, ¿vale? bueno, ¿por qué Azure Mobile Apps? ¿vale? es un poco lo que decíamos al final te va a dar un SDK que podemos jugar con el en Windows, en Android y iOS ahora vemos un ejemplo que he montado yo es muy potente, ¿vale? tiene sus pegas, como hablamos antes, pero muy potente y al final por debajo, bien con lo de JS o bien tirando de App Server de Azure pues te monta todo el backend en prácticamente tres clics, ¿vale? lo creas y ya tienes un sustento de backend con un SDK con un montón de utilidades que antes tendrías que hacer a mano, ¿vale? bueno, OpenSUR, evidentemente, con CSERP tenéis todo el cliente en SDK en GitHub un montón de ejemplos y no hay ninguna pega para empezar a trabajar, ¿vale? ¿dónde estaríamos nosotros? ahora, hace un rato estamos aquí teníamos Amarin, iOS bueno, todas las aplicaciones que hemos aplicado Javier y Siani la idea es conectar vía API-RES que es un estándar no como este mando esto, va de cine no sé si se me ha colgado el mando o el autote perdonad, ¿eh? vale no, es que les caes, cosa que está ahí, mensajito la idea es conectarnos a API-RES al SDK, ¿vale? al Mobile Service y aquí ya empezamos a ver un montón de cositas, ¿vale? que nos van a arreglar la vida, ¿vale? tenemos proveedor de notificación prácticamente pues como cualquier fuente, ¿vale? notificaciones PUS, ¿vale? vía Google, Windows, IOS vía Portal tenemos un montón de utilidades, ¿vale? a nivel de datos ya no tenemos que complicarlo en la vida podemos usar casi cualquier origen de datos un Mongo un DocumentDB SQL propio Office 365 según es un Serpent donde queramos al final la libertad es que queramos conectarnos a cualquier dato es un poco nuestro límite, ¿vale? ya no hay ese problema que dice el usuario no es que yo me iba aquí y no tengo un SQL no hay problema, ¿vale? nos conectamos sin ningún problema a otra API app si queremos y además esto es muy chulo podemos trabajar offline lo que decíamos antes no tenemos red en un sitio no pasa nada el usuario va a trabajar con sus datos va a empezar a jugar con la aplicación va a tener una copia local de una réplica de lo que teníamos en online y cuando tenga algún momento red se va a sincronizar, ¿vale? lo cual no impide que el usuario siga trabajando por el mal hecho de no tener red, ¿vale? a mi por lo menos mejor voy pidiendo el marca me quedo sin red en el metro y ya me he dejado de la siguiente noticia, ¿vale? pues bueno igual es un mal ejemplo es un ejemplo, ¿vale? y todo el backend, ¿vale? ahora mismo tenemos miles de herramientas para trabajar visual studio, despliegue todo lo que queramos para que no tengamos nada de impedimento, ¿vale? ¿cómo empezaríamos a construir? nos bajaríamos el paquete model service el SDK y evidentemente habría que crear el servicio en la nube, ¿vale? en Azure distanciarlo es tan sencillo como esto distancias metes la url de tu servicio en Azure y empiezas a trabajar desde este momento ya tenemos todo el backend ya disponible para empezar a jugar con él, ¿vale? lo que decíamos antes tengo mi clase tengo una tabla asociada a esa clase ya tengo ahí una instancia y lo que hace la propia aplicación cuando inicia el el juego de la aplicación es mirar si en local tenemos los datos si no lo va a generar y lo que va a hacer es sincronizarlo, ¿vale? en este caso he usado una SQLite si acaso tengo red pues lo va a vincular y cada vez que hagamos una operación va a a sincronizarte tus datos de local con tus datos de online ¿vale? si hay duda me preguntáis, ¿eh? si si si, porque al final esto va a escalar lo que tú quieras evidentemente si tienes un nudo muy pequeñito posiblemente te llevas más lento pero si, pero luego el propio servicio cada vez que haces un guardado mira todos sus datos de local y te sincronizan con la nube yo voy a empezar a hacer trasteo que voy a empezar bueno, si es indie dual tú tendrías que estar al final cada máquina tiene local su base de datos en tu móvil, en tu ordenador donde estés, tienes una copia cuando tengas red hace un check-in bueno, no un check-in hace un sync y te sincroniza todos los datos está en tu es local en el dispositivo en el móvil donde lo tengas no, no, no hay una compartida que es un SQL luego que tú elijas un Mongo ¿y eso funciona también en offline? eso no, eso está arriba en online entonces no puede estar offline no puede estar eso no, eso siempre está online lo único tú en tu máquina si en un momento de ahí tienes precargado los datos siempre tienes una copia de los datos de que hay online eso es monta una SQLite ¿vale? que es un una instancia SQL chiquitita ¿vale? para que puedas ir jugando con ella ¿vale? y es pues similar en el de tablas y demás ¿qué hace con eso? si tú te quedas sin sin internet en un momento dado y quieres seguir trabajando con tu aplicación haciendo cosas pues trabajas y cuando tengas la red se va a ir a Azure va a mirar si tienes algún tipo de algo pendiente por sincronizar y cuando entres toda la app se va a sincronizar todo ¿vale? si no pierdes datos ¿vale? es un poco como aquí ¿vale? aquí siempre hace un pull de todo y te sincroniza la tabla ¿vale? si hay algo que quede pendiente de hacerlo pues te lo va a hacer evidentemente si vas tú y borras la tabla o que te rompe el móvil pues ahí ya estás jodido evidentemente ¿vale? siempre hace así siempre que inserta luego hace un push y sincroniza todo ¿vale? bueno bueno al final lo que te va a dar ahora que veremos el ejemplo es ¿habéis trabajado con Entity Framework alguno? ¿sí? bueno a nivel de queries es parecido de hecho he montado un Entity Framework por debajo y podemos trabajar un poco con consultas ¿vale? tú te defines una clase la metes por el servicio Mobile Service eso te va a crear una instancia en este caso SQL si lo configuras o donde quieras y ya puedes un poco consultarla y jugar un poco con el código ¿qué consigues con esto? te extraes un poco de lo que hay por debajo y al final pues es algo intuitivo y un poco manejable que todos más o menos entendemos un lenguaje que es común ¿vale? no tengo que estar haciendo inserciones en Mongo ni cosas reales ¿vale? a nivel de indicación tenemos un montón de proveedores ¿vale? ahora veremos que podemos a nivel de app configurar un login y elegir en el Mobile Service como queremos que se logue ¿vale? podemos tener varios de hecho si queremos tener los 10 pues saldrá las opciones y el usuario puede elegir si quiere ir por vía Facebook vía Active Directory vía Microsoft Live un poco lo creamos ¿vale? anti-intuitivo una cosita divertida ¿vale? haceros un poco la idea que todo esto que te da Mobile Service por debajo pues tiene un backend que es por ejemplo base de datos hemos sincronizado tendrás una SQL Database en modo PASS ¿vale? autenticación pues dentro de Mobile Service tendrás un producto de autenticación configurado al final tienes mini artefactitos que puedes ir configurando y sincronizando para que tú te ahorres trabajo ¿vale? lo que antes tenías que hacer a mano e ir picándotelo pues puedes hacer uso de esos productos y hacer uso de cualquier producto que quieras ¿vale? este dentro del SDK o fuera ¿vale? este por ejemplo nos permite sincronizar las notificaciones PUS imaginaos que aquí estuviéramos con nuestro amigo Google ¿vale? tengo un servicio de Notification Hub dentro de Azure que se va a encargar de sincronizarnos nuestro servicio de Google con nuestras aplicaciones móviles y cada vez que la app mande un mensaje pasará por el Hub notificará el servicio de Google y sincronizará con el móvil ¿vale? bueno Google o lo que queramos que lo estamos haciendo con Windows pues también podemos ¿vale? lo que queramos y al final en esta conexión llega el móvil en tiempo real que se ha creado un dato que se ha borrado algo un mensaje ¿vale? te voy a controlar un poco el mensaje que quiere mandar el dato el JSON que quiere mandar y lo que el único que hace tanto el servidor de Google como el propio servicio es gestionar sus envíos ¿vale? bueno esta parte aquí de Google básicamente es para relacionar tu aplicación y tu producto con el propio dispositivo ¿vale? en servicio ciego en todo servicio de Azure dices hay un cliente en algún sitio que sea el producto que sea que habrá alguna aplicación que tenga este registro también aquí y lo que hace el Notification Hub es mandar mensajes ¿vale? es un buzón además podemos todas las imágenes del móvil ya nos falta alojarlas en el móvil ni alojarlas en en un file en un service nada tenemos un montón de cosas en Azure como son los blogs o los Azure Storage en el cual igual siguiendo un protocolo parecido de los SQL sincronizar en offline y online todas las imágenes o cosas que llegan subiendo ¿vale? bueno quitamos peso a la aplicación y lo delegamos ¿qué vamos a hacer ahora? hay un ejemplo en GitHub que para empezar a mi gusto es un software un poco complejo si no conocéis Azure ¿vale? yo os aconsejo que vayáis viendo un poco también Azure y que vayáis leyendo un poco de documentación y demás pero bueno este ejemplo lleva un montón de cosas ¿vale? lleva estos servicios de Azure lleva servicios de connectivity services ¿conocéis el Cortana Suite y connectivity services? bueno dentro de Microsoft se están avanzando mucho el tema de dar inteligencia a las aplicaciones y hay un montón de APIs que pues te leen ahora lo veremos de emoción de la cara te detectan si hay una un famoso en una foto te analiza texto si el texto pues te están insultando o te están alargando hay un montón de APIs que ya están entrenando incluso te dejan a ti pues que te unas al carro y que entrenes tus APIs para todo tipo de cosas ¿vale? pues bueno imaginaos que estéis haciendo un portal de venta online y queréis que cuando suban un producto en función de la foto o del tag que han metido se recoloque solo por el portal o le envíe correos a usuarios potenciales pues con un poco de inteligencia voy a hacer este tipo de cosas ¿vale? además tenéis el storage que es donde vamos a meter todas las imágenes está programado el tema online offline para tirar el envaseador local o en la nube las push notifications lo único que no lo puedo enseñaros porque no me ha dado tiempo a terminarlo no me mentir me quedé sin surface ayer y la parte de indicación que la hemos hecho en este caso con facebook ¿vale? ¿algunas dudas aquí? de lo que vamos a ver ¿no? se han dejado matados estos ¿eh? ¿si? ¿alguien ha hecho algo? ¿no? 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 bueno cuando empecéis a trabajar con esto ¿no? ¿no? empezamos a trabajar con esta aplicación o bajáis el github el ejemplo lo tenéis ahí disponible lo paso si no voy a tener dos dos proyectos dos soluciones ¿vale? vamos a empezar viendo la más la más rara para vosotros posiblemente ya voy a ampliar que si no va a ser una locura ¿vale? vamos a tener dos soluciones porque bueno lo han decidido así tampoco era obligatorio ¿vale? tenéis una solución de backend que es donde vas a tener toda la lógica del aplicativo donde va el mobile services ahora veremos un poco como funciona y tenemos un paquete de PowerShell que en este caso no me está cogiendo porque se instala la máquina ¿vale? bueno, es que es de PowerShell me va a decir que me lo baje así que da igual tampoco hice mucho ¿vale? dos proyectos este se va a encargar de desplegarlos en Azure es un pequeño script de PowerShell que nos va a permitir desplegar en Azure todo lo que hemos visto antes en la PPT ¿vale? los servicios cognitivos el Azure Storage las APIs ¿vale? y la propia API App esto por debajo es el mobile services lo grabaremos al final no deja de ser una API App en Azure ¿vale? tenemos aquí tres controladores en la API App en este caso tenemos uno para la parte de de pedidos bueno, la demo no lo he dicho la demo es una especie de Wallapop es un portal de de shopping ¿vale? no tiene mucho no sé si veis ahí al fondo ¿se ve? ¿vale? tenemos tres controllers este controller de aquí que es un poco el shell items que se va a encargar un poco de mapearnos la base de datos con de la aplicación ¿vale? en este caso es el modelo de de productos ¿vale? cual tenemos el nombre descripción bueno, todo lo que más o menos haría falta para jugar un poco tenemos un servicio tenemos un servicio que hemos implementado que como veis hereda storage controller que se va a encargar de cada imagen que vayan subiendo pues permitir a la aplicación que nos suba estas imágenes y luego recuperarlas ¿vale? hay un pequeño block ahí con las imágenes que vamos subiendo del aplicativo ¿vale? y un pequeño servicio como veis en este caso es una API en este caso ya es un API controller no tiene nada del SDK ¿vale? que nos va a permitir un poco ir haciendo los pedidos de compra ¿vale? un poco lo vamos comprando y nos vamos a poner una serie de métodos de que desde la app vamos a poder usarlo ¿qué tiene esto así un poco de raro? cuando configuramos la API lo más normal es inicializar el el servicio ¿vale? vamos a tener aquí una configuración del mobile app este como veis ya va a tirar por aquí de mobile service de Azure lo vamos a inicializar vamos a pedir una serie de credenciales una serie de tokens que desde el portal podemos sacar perfectamente no hay ningún problema y lo vamos a publicar ¿vale? una vez que publicamos esta API app en un portal de Azure ya lo tenemos 100% disponible para que el usuario juegue ¿vale? a final dejarse una API lo único que te da una serie de artefactos para que juegues un poco más sencillo ¿vale? si no venimos atrás al portal de de pedidos ¿vale? te da una serie de métodos en los cuales puedes ir jugando tanto para hacer queries como para hacer una consulta por un identificador un ID podemos hacer un put del elemento ¿vale? en este caso el post perdón, está aquí y no hay que trabajar mucho en el sentido que ya te lo da el propio framework ¿vale? yo no tengo que programarme nada yo le voy a decir que tabla quiero que me vincule y solo con el mero hecho de mapearle a mi table controller el elemento él me va a crear una tabla en este caso en SQL ¿vale? y va a jugar con ella si no venimos aquí a los modelos aquí es un poco donde entra un poco la magia ¿vale? entonces al final aquí es donde estamos indicándole un poco al aplicativo que lo que queremos es una SQL database ¿vale? entonces un poco aquí tenemos el contexto del SQL la cadena de conexión y lo que vamos a hacer aquí es generar los datos ¿vale? en este caso cuando creemos el modelo una vez que ya tengamos vinculado nuestro database con el sale items que lo estamos usando por aquí ¿vale? si vamos aquí a donde iniciamos la aplicación que antes pasa un poco rápido además de iniciar el propio servicio en Azure podemos decirle ¿vale? que nos crea la base de datos y aquí él ya sabe que esto va a heredar del SQL y automáticamente cuando empezamos a hacer PUS el podajo va a llamar a entity framework y ha empezado a hacer las llamadas ¿vale? lo que te evita es hacer esas queries que hacíamos antes con 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 lambda y demás y el propio framework lo entiende ¿vale? o sea, cosas básicas yo no me puedo trastear si ya hay que hacer un join cruzando tablas y demás por eso decimos que si ya te vas a hacer algo muy complicado pues bueno te vas a entity framework toda la vida o a un mongo tiráis por la API y ya está ¿vale? pero bueno para cosas sencillas para hacer un PUT un GET y demás lleva antes sencillo ¿vale? esto cuando lo despleguemos por PowerShell que no lo estoy viendo aquí te va a generar algo parecido a esto ¿vale? estoy en el portal de Azure esto os suena ¿no? el PowerShell le das el suscripción ID que es suscripción de usuario aquí en Azure te va a desplegar todas estas cosas ¿vale? por atarlo un poco con la Powerpoint tenemos el servicio de Quality Services que ahora vemos para que lo hemos utilizado tenemos AppService y AppServicePlan que es la propia mobile service con la AppPlan por debajo que chula tiene esto que esto ya es una API App de Azure y el modelo staging el escalado si queremos darle más nodos lo podemos agregar a una aplicación Insight si queremos trazabilidad en la nube ¿vale? lo que antes habláis antes de si me deja trazas podemos divulgarlo Televisual Studio contra esta API App todo lo que podéis hacer con un API App normal lo tenéis enmascarado por Mobile Services lo tenéis ¿vale? no da ningún problema además tenemos aquí el Storage que tenemos en Utilization Hub ¿vale? si le damos a aplicativo volvemos otra vez al cliente aquí ya si esto es un proyecto de Summary ¿vale? uno clásico aquí tenemos el proyecto SARE que es donde vamos un poco a conectar nuestros nuestros clientes con con el Mobile Services como veis es algo parecido que teníamos antes tenemos un servicio de Salitent una Emotion Service que es el que va a ir con el Connective Service y una Autenticación ¿vale? y además tenemos los tres clientes el de Android el de IOS y el de un SAP Platform vamos a lanzarlo para que veáis que esto funciona bueno como es una demo fallará pero bueno si falla lo reiniciamos está tardando mucho voy a cerrar aquí la red aquí a veces me pilla en el aplicativo y luego he cargado a leche espera esto tiene que ser muy rápido si no no tiene sentido ¿vale? si quiere ahora me ha dejado mal vale al final lo que tenemos aquí en la app es un portal de productos ¿vale? pues mi casa de verano un crucero un pantallazo otra vez lo primero que te salta con detrás en la app es la parte de Connective Service que hemos implementado aquí yo te dices que si quieres sonreír a la cámara ¿vale? bueno no lo deprimáis que estéis suelito ¿vale? esto es lo que te va a hacer si me cogiera aquí la cámara un momento coges una foto si te pones serio esto va a pasar por Service Connective Service y te va a decir que estás un poco triste ¿vale? no te ves sonreír bueno es un ejemplo chorra pero esto es lo que hemos hecho es mandar una foto al servicio cognitivo la he cogido luego la hemos analizado y me ha devuelto que estoy triste ¿vale? si cogemos ahora se enreímos un poco ahí muy emocionado ahora esto pues me dice que estoy un poquito más feliz ¿vale? no mucho con Appliedix ¿vale? una chorrada pero bueno esto lo podéis hacer ¿qué tiene su servicio chulo? está reconocido hay una cara con la mera imagen de una foto y casi no hay ni luz ni nada que tampoco es algo espectacular y yo salgo en la foto lo cual es de su mérito ¿vale? y luego ha analizado si está sonriendo o no ha buscado una boca unos dientes y en función de eso me ha devuelto que sí que estoy sonriendo y me ha dado una valoración que la veremos en el servicio ¿vale? bueno esto lo podéis usar para lo que queráis si subimos un nuevo elemento ¿vale? aquí va a saltar la autenticación como habíamos hablado antes yo en este caso me he ido al portal he conferido un servicio de autenticación vía Facebook y ya me permite logarme ¿vale? como haríamos un login de Facebook con un nombre corriente lo único en este caso no tengo que programar nada agrego me voy a Facebook registro una aplicación me voy a Azure registro también el programa de autenticación y no quiero programar nada ahora lo enseño ¿vale? me autentico y desde este momento ya me deja pasar ¿vale? aquí ya podríamos subir una imagen y ahora vamos a ver donde mi Ferrari que lo tengo un poco en desuso ¿vale? es que me echó humilde y ahora voy en metro es de lujo ¿vale? y un precio que le ponemos aquí venga, 100 urillos que esto yo que se lo tiro ¿vale? vale si esto no deja mal y funciona ¿vale? pues ya tenemos aquí en la base de datos es el elemento ¿vale? podemos comprarlo ¿vale? si yo ahora quiero comprar esto lo que voy a hacer por debajo es ya me ha comprado el elemento y me ha lanzado una notificación ¿vale? que es lo que no está viendo porque no he terminado de vincularlo ¿vale? bueno esto ha sido bajármelo configurar cuatro servicios de Azure y ya está alguien ha hecho por mí el trabajo de interfaz que si lo hago yo queda aún más feo seguro pero bueno a nivel de programación más allá de cumplir del servicio y un poco la lógica de darle a la aplicación toda la parte de análisis y sentimiento toda la parte de aplicación la SQL todo lo que antes llevaría un tiempo empezar a integrar servicios pues ahora mismo es mucho más sencillo ¿vale? si nos vamos a los clientes como he dicho antes tendríamos aquí tendríamos el Shared no sé si se veía a lo lejos pero bueno ¿vale? el SiteLitem al final esto no deja de ser un poco el mapeo que teníamos antes con el otro servicio ¿vale? perdonad aquí en algún lado tendré por aquí el iniciador que bueno tengo por aquí ¿vale? aquí al final lo que voy a hacer es instanciarme un servicio de mi tabla ¿vale? SiteLitem DataService y inicializarlo este código es un poco el que íbamos antes allí ¿vale? lo que voy a hacer siempre este servicio es evidentemente instanciar el el modo de Service Client que tengo configurado ya de otro proyecto que he desplegado en la API y acto seguido me va por un lado a instanciar una instancia SecureLite y esto automáticamente en cuanto haga aquí un Gensitentable y un Exitentable me va a empezar a generar el SynthStoreDB ¿vale? y esto al fin y al cabo es si no está creado me lo crea y si ya está creado pues pasa de él y lo voy a hacer sincronizarlo ¿vale? luego cada vez que hagamos un un insert ¿vale? un AddItems esto siempre te va a sincronizar en cuanto haga sin insert te va a grabar en el SecureLite y te va a subir luego a la Azure ¿vale? si no tienes red pues no te lo subirá ¿vale? además estamos usando aquí el FaceHelper que la veremos que es el que está llamando al StorageController para subir las imágenes a Azure ¿vale? y aquí lo que hacemos es sincronizarlo todo como veis siempre es un poco el proceso de consulto guardo sincronizo consulto guardo sincronizo ¿vale? es lo que tiene esta parte seguimos con el build ¿vale? si no vamos al servicio cognitivo que tenemos esto tira del proyecto Oxford esta API como está viendo aquí ¿vale? bueno, nos pide una clave de suscripción pero esto es sencillísimo ¿vale? y lo que vamos a hacer es ya ha llegado una imagen desde la interfaz le hacemos un post a la propia API hay un montón de documentación pero esto es muy sencillo con que le mande el stream de la imagen al servicio él ya me tendría que devolver si esto vemos donde lo invocamos que será por alguna vista ¿vale? esto ya me vuelve una una lista de emociones ¿vale? esta lista de emociones al final es una emotion que si damos aquí me va a decir un poco una puntuación y me va a decir si es válida o no es válida ¿vale? esa puntuación al final lo que me va a dar es un rating siempre estos servicios funcionan de parece que eres 0 a 100 ¿vale? si te vuelve un 0,98 pues está muy él está muy seguro de lo que está diciendo si te vuelve un 0,12 pues hay dudas en este caso es le estoy preguntando si hay una cara y estoy sonriendo pues me dirá 0,90 pues está muy contento si me dice 0,10 pues está la cosa jodida ¿vale? se ha muerto el gato ¿vale? lo que hacemos a este servicio primero miramos si tenemos algún tipo de si nos ha devuelto alguna cara si nos ha devuelto alguna cosa y lo que hacemos luego es directamente consultar por su texto ¿vale? al final lo que hacemos aquí es mirar el rating como decía yo en función de un poco de lo que devuelve el servicio pues está muy happy o está un poco así a medio gas ¿vale? y podemos ir viéndolo a medida de autenticación esto es muy sencillo ¿vale? lanzamos una autenticación service y lo que vamos a hacer es tirar de la instancia del mobile service y lo que vamos a hacer es mirar en este caso que tipo de autenticación tenemos configurado que ha pulso el usuario ¿vale? en función de eso lo configuramos y la usamos ¿vale? este código la verdad es que no hace mucho al final va a salir el pop-up te vas por facebook si devuelve un ok pues entras y no te vuelve nada ¿vale? como veis el código a final de autenticación me hace vergüenza enseñarlo son 8 líneas ¿vale? pero al final te quita un montón de trabajo que antes tardaríais pues una barbaridad comparada con esto ¿vale? a nivel de helper bueno un poco lo que habéis visto ahí ¿vale? no tiene mucho más todo esto lo que hemos hecho al final es ir configurando un poco los servicios ¿vale? si nos metemos un poco en el esto te lo explica todo el PowerShell si no podías cargarlo a mano desde aquí desde Azure si un poco si entramos en la API aquí ya te da un poco todo el poder que tiene Azure ¿vale? un poco jugar con... bueno ya de por si te monitoriza un poco el rendimiento si te va a fallar algo lo cual ya te da un poco más de base ya te va diciendo pues un poco más la cosa te da todo el propio plan de escalado que tú podrías configurar antes en Azure pues ahora lo pongo a hacer igual si por un casual tú antes tenías miedo de que te fuera a bombardear mucho la gente o a sincronizar mucho pues evidentemente a lo mejor con un plan básico no llegamos a mucho pues si empezamos a subir unidad de escalado y a meter más RAM al final es un poco lo que queramos pagar ¿vale? esto al final es un poco infinito y cada mes prácticamente sacan más planes más planes, más planes vamos, ya un plan caro hablamos de de meterle core meterle más RAM un Traffic Manager y mucho, sobre todo mucha unidad de escalado ¿vale? 20 instancias de escalado para una aplicación móvil que eso sería una burrada ¿vale? bueno, depende de que haga la aplicación móvil pero... muy importante eh... vale, yo os quería enseñar aquí algo mira vale yo aquí lo que he hecho ahora mismo es te vienes a autenticación te vienes a tu API y le dices pues configúrame un producto de autenticación en este caso lo he configurado Facebook ¿vale? podríamos usar cualquiera al final lo único que te va a pedir cuando configuras el servicio de autenticación son los parámetros de configuración ¿vale? te va a pedir un AppID un AppSecret si vais a Facebook a la página principal os hacéis una sesión lo habéis hecho mil veces ¿no? me imagino igual estoy hablando por ahora pero... te vienes a tu App le das un nombre te da un ID se lo pones aquí y un Secret lo puedes regenerar tantas veces como quieras y tú ya le dices desde el propio servicio que quieres que haga ¿vale? si quieres que te vincula alguna información de tu... de tu Facebook que vea tu perfil tus páginas o no quieres que haga nada ¿vale? yo no seleccionaba porque no hacía falta ¿vale? pero prácticamente de forma nativa con tres clics podemos hacer una configuración de autenticación tenemos que hay todos los proveedores más o menos que podemos usar Twitter Active Directory Microsoft ¿vale? Google lo que queramos ¿vale? a nivel de Google Atavish pues lo mismo al final como veis son todos servicios que prácticamente vienen ya preconfigurados podéis tocarlos, podéis hacer lo que queráis si queréis añadirle más chichas, si queréis configurar el proxy lo que un poco queréis ir viendo ¿vale? aquí pues vemos un poco la base de datos y el servidor y podríamos añadirle base de datos nueva si queremos segmentarlo o hacer lo que queramos ¿vale? si queremos echarle un ojillo a la base de datos para que veáis que no miento ¿vale? yo aquí ya me he mapeado a Visual Studio la base de datos vamos a refrescar y si me tengo la password en condiciones ya podríamos jugar con ella ¿vale? en este caso yo me he ido al proxy de mi base de datos para que me abran los puertos las IPs porque si no por defecto Azure no sé si lo sabéis pero te corta para que no entregués de fuera evidentemente pero bueno, lo vais al servidor abrís el puerto que necesitéis he hecho una burra de abierto todos cuando no guardo nada ¿vale? y aquí ya podéis empezar a trabajar un poco la base de datos con esto, con un SQL Server lo mandame en Studio o lo queráis ¿vale? si queréis aquí los datos iré por cargar ahora mismo estoy trabajando en local con una base de datos en Azure ¿vale? en la nube evidentemente si te quedas sin red pues pues lo pierdes ¿vale? si quiere cargar ¿vale? al final el concepto es tengo todo arriba lo replico abajo la aplicación va a escalar porque mi backend no hace nada ¿vale? no sé si ve ahí un carajo pero ¿y esto que te ha hecho la base de datos con herramientas de teléfono? ¿como un carita o uno de estos? yo la verdad que no te voy a mentir no lo he probado pero al fin y al cabo si si te conectas en un premise o en un SQL arriba no creo que hay ningún tipo de problema siempre y cuando a nivel de puertos los abras ¿vale? vamos, yo he conectado con un montón de programas que no sé en concreto no lo he probado ¿vale? aquí ya tenéis la tabla voy a trastear, jugar con ella meter por el siguiente lo que queráis ¿vale? al final parece todo mágico porque no lo veis pero no es muy distinto a como traigáis antes al final ¿vale? si necesitáis trastear también con el con el blog recordad que hemos dicho con él todas las imágenes para no penalizar la la aplicación y demás van todas copiadas a un storage ¿vale? igual ya habéis visto que da una API que puedes sincronizarlo de forma directa y al final tampoco es magia tenemos por aquí en este storage tenemos una serie podemos tener varios artefactos en este caso yo he creado un blog voy a hacer una cola una tabla talmente vale para hacer datos cosas pequeñitas normalmente aquí no va a ser datos en tablas porque voy a meter aquí un monstruo ¿vale? que bueno para el tema de ficheros que es más o menos lo que usa más o menos la gente en el de blog aquí ya podemos ver aquí todas las imágenes que he ido creando ¿vale? si buscamos alguna si la localiza alguna que he subido ahora el Ferrari ¿no? queréis ver? vamos a hacer esta aquí el Ferrari este no es bueno como hay pocas a ver que no se como ordenan ordenan por identificador bueno por algo lo habrá metido ¿vale? seguro que la última que toco bueno es que si no me equivoco le metes foto a todo igual es una de estas ¿esta de aquí? no esta no tiene ni imagen bueno esta no se cual será pero si abrimos abrimos bueno esta en la casa ¿vale? no es el Ferrari pero bueno que lo que subes por la app se te replique en azubre y cualquier usuario que ahora está ya demandando tiraría de la app y el servicio se lo bajaría a su local también ¿vale? estaría todo 100% sincronizado pues por resumir un poco al final tendríamos el backend con tu API la configuras todos los servicios que te hagan falta como hemos visto este Emotion Service que es el de Cognitive no tiene que ver con Mobile Service yo lo metí como ejemplo para que veáis que si os hace falta cualquier otro servicio de Azure lo metéis y programáis normal y corriente ¿vale? evidentemente te va a dar más trabajo que si vais por alguno que tenga ya el SDK como el de el mapeo de tablas ¿vale? luego los propios clientes son sencillos ¿vale? lo único que harán uso de estos servicios ¿vale? por ejemplo si vamos al de Happiness que tengo por aquí ¿vale? al final aquí lo que va a hacer es llamar a los propios servicios por algún lado ¿vale? parece que era por aquí pero bueno una vez que ya tienes todo el backend la capa de servicios luego ya es hacerte la vista con Summarine y ya todo lo delegáis para afuera ¿vale? toda la lógica de negocio los servicios escaláis y hacéis lo que queráis ¿vale? ¿dudas? ¿no? ¿la tabla de esta que creas que está como una tabla de storage o de... ¿cuál? la de Saliten la de Saliten es una tabla de SQL Server si veis antes se ha abierto aquí todo lo que le indicas al propio SDK igual y un poco rápido perdonad ¿vale? cuando inicializas a ver si lo encuentro que hay mucho código que tampoco quiero liaros quería que veis la idea ¿vale? si no lo enseño este es el items que tenéis aquí que esta clase la está vinculando con... está en otro proyecto tío tonto la está vinculando con... este modelo ¿vale? y este contexto ¿vale? al final este contexto no llega a ser un... un... está usando un t-frameware igual para generarte la tabla en SQL lo único que el modelo se lo mapeas al SDK le dices que tu table controller que es el que hemos creado antes le pasas esta clase ¿vale? le configuras el... y él ya sabe que cada vez que pase por side-items y hagas un post un get o algo va a dejar por debajo y te va a hacer un insert en SQL ¿vale? pero tú ya no tienes que preocuparte de hacerte las landas o las inserciones o las queries de SQL ¿vale? él solo entiende que hay una tabla con un modelo que te lo has dado y empieza a interactuar ¿vale? es lo que haces pero esto sí eso sí lo tienes que configurar este es un SQL database sí bueno porque yo lo he desplegado contra un SQL database lo que yo he desplegado en el local esto al final es una clase con un DB context y un DB set ¿vale? yo he elegido que mi proveedor de base datos sea SQL database si quisiera un SQL y un pre-mines pues... sin ningún problema ¿vale? bueno se ha vuelto lo puesto ¿verdad? la idea de esto es que veáis que podéis sacar toda lógica de negocio bien sea mobile services o bien sea a... a propio Paz ¿no se ha visto? está muy bueno sí con la tecnología como he visto en el ejemplo la idea es que podéis usar cualquier servicio hay millones de servicios, de vídeo de datos lógicos, a nivel de connectivity service tenéis una burrada os abríos un poco la puerta, que probéis y que indaguéis, hay un montón de APIs que te quedan trabajo y no es que te quiten trabajo para ir al paro, sino que te quiten trabajo para hacer cosas más chulas, al final la idea del PAS y ASUR, a mi por lo menos lo que me gusta es además de que te olvidas de la infraestructura, no sé si aquí de IT pero bueno, te olvidas un poco de la infraestructura lo chulo es que te da tiempo para hacer cosas más grandes yo si me tuviera que montar una aplicación distribuida entre 40 CPDs y que encima fuera bien tardaría años en hacer eso, pero años sincronización, ya hay gente que trabaja por nosotros que se dedica a darle inteligencia a las cosas a sincronizar y funciona bien en serio, no funciona mal y ese medio que me ha dicho tú antes de esto igual tarda mucho, no te preocupes porque está todo pensado para que eso escale y sincronice evidentemente si tienes más carga pues tendrás que meter más infraestructura por debajo pero bueno, el servicio lo permite ¿hay determinados servicios que se cobran o se protege en una máquina? ¿hay otros servicios que se cobran por uso? casi todo el PAS se paga por uso el micro-buildings que le llaman y ya el modelo serverless que es ya la locura es incluso por petición ¿vale? no habéis usado Azure Function pero que es el modelo serverless de Azure te desplegas un código tuyo a un sitio que no sabe dónde está tú lo desplegas no sé si debajo hay una API o hay una máquina o hay un señor donde hay con una manivela pues eso funciona ¿vale? y lo compila y eso te cobran por uso tiene varios planes es decir, mil usos, cinco mil o me voy a sacar otro ahora por demanda y está siempre levantado tu código y solo va a cobrar por los usos si un día tienes mil usos te cobran mil veces si no usas en todo el día no te cobran nada un pequeño canon de almacén de storage y de almacenamiento y ya está a nivel de IaaS hay IaaS que pagas también por encendido ¿vale? siempre vas a pagar por almacenamiento porque te van a reservar el espacio de memoria pues si tú apagas una máquina virtual no te van a cobrar nada ¿vale? solo son las horas de procesamiento si te vas a casa y te dejas una máquina un poco gorda encendida pues igual te llega un aire tal móvil de que la tarjeta está disminuyendo porque hay cosas que son caras y hay cosas que son muy baratos por ejemplo, el almacenamiento es muy barato yo ya es que prácticamente no me he planteado comprar mi disco duro porque es que es muy barato el almacenamiento lo tienes arriba, sincronizas ¿vale? yo ya, por ejemplo, en mi empresa es muy raro ver a nadie con un disco duro o un pendrive yo ya hace años que no veo a nadie con toma el disco, que te paso, no sé qué ¿vale? bien por OneDrive o bien por Corazos lo tienes ¿vale? lo que decía era esto ¿vale? al final vosotros sí que tendréis una clase shared con toda un poco la lógica que va a conectarnos con nuestra clase server ¿vale? con nuestra capa aquí es donde tendréis todo el grueso ¿vale? aquí y aquí esto puede ir donde queráis al final también lo que decimos aquí es no podemos tener Nasur pero también el modelo es meterlo donde queráis ¿vale? la idea es, bueno el SDK de Mobile pues tiene una serie de utilidades que te ahorras tiempo y la idea es un poco ir sacando la lógica al final es el modelo NK para que ha triunfado en otras aplicaciones pues llevarlo aquí un poco también ¿vale? no hacer un poco bien sea movilidad o bien sea una aplicación de escritorio que no tiene ningún sentido meter todo ahí en el en el propio producto ¿vale? y al final, bueno son todo APIs ¿vale? APIs-res lo puedes quitarla, inyectarla jugar con ella y no vas a tener ningún problema ¿vale? no hay nada ahí arcaico ni nada ¿sí? sí, yo ya termino no queda mucho ¿vale? al final es un poco esto es cachea lo que necesites con tus datos pues habrá algo que no te haga faltir Azure o incluso por latencia no necesites al final ir a una base de datos y volver al final en un segundo no te lo quita nadie ¿vale? pues cachea y luego te haga falta bien sea un sistema de cache también lo tiene Azure para cachear ¿vale? y lo importante es que podéis crecer con este modelo ¿vale? ya hay que pensar un plano a lo grande que esto va a crecer que las aplicaciones gracias a Dios ya no nos piden el típico aplicativo chorra para gastos sino que nos piden cosas un poco más chulas a mí por lo menos y me alegra ¿vale? y es un poco el modelo ¿vale? pues un poco el distribuir tus datos pero que en un momento dado tengas algo que escale y que traje por ti ¿vale? no tengáis ahí he ido muy rápido por ejemplo igual es muy grande como para enseñar todo el código ¿vale? perdonadme tenéis un montón de ejemplos o podéis bajar ese o bajar un montón de ejemplos en Summarine y en Azure tenéis documentación a por regla ¿vale? o me llamáis a mí o cualquier cosa no hay ningún problema yo un poco la idea que tenía es que os entre un poco el gusanillo de probar estos servicios y que veáis que tiene potencia ¿vale? más allá del móvil y demás no sé si hay dudas ¿estáis todos ahí? no se ha entendido nada o lo he explicado de puta madre ¿y una pregunta? ¿sí? yo creo que puede adaptarlo un poco a tus necesidades yo tenía un evento de access y me decían exactamente lo mismo es que me ha hablado por 6365 de Azure y es que a una pyme ¿cómo le va a poner esto? es que tú ves un poco los precios que te cuesta esto al final una pyme tendría que pagar una licencia una serie de datos empiezas a mirar los costes hombre si te va a meter algo faraónico pero al final una secuela de visión Azure al amor de euros pocos euros no sé ahora el precio no son al menos 30 o 40 euros me parece un plan básico y luego hacerte todo el código te va a quitar el trabajo entonces no veo el problema de que te va a dejar tu ir está pensado para que te gastes menos incluso no está pensado para que te gastes menos está pensado para que te inviertas tu tiempo en cosas más útiles si tú esto lo quieres aplicar a que el usuario pyme se beneficie de esto pues no hay ningún problema es que al final la licencia delante del hierro y comprarte licencias un office un Excel era una barbaridad licenciar una empresa de 15 o 20 personas y ahora pues yo creo que es adaptativo ¿que está pensado para que crezcas? sí ¿que puedes partir a un nivel muy básico muy trial? también no hay ningún problema no veo ninguna desventaja para decir me voy a una secuela tal vez no lo meto aquí que no hay ¿vale? había quien al fondo ahí antes problema ya más perfectual antes le hablaba de Azure y Patrick ¿hola? cuando se tiene la base de datos en Azure y la vinculo a nivel local con SQL Server y estoy en proceso de producción esa actualización o esas pruebas que se hacen a nivel local se sincronizan directamente a Azure en la nube y viceversa SQL Server te refieres en este caso a un SQL Live me metes un SQL Server en el móvil igual más no, no, no hablo cuando vinculo al SQL Server local no por persistencia pues con SQL Live sino yo puedo sincronizar al mismo tiempo ¿ah? que tengas replicado el dato sí, sí pero eso es un servicio de Azure al fin y al cabo eso tendrá que tener ahí un proceso que te replique la nube con el hombre más claro, porque en producción se suele hacer local por cuestión de performance de rendimiento y luego pero claro cuando se hace la prueba a nivel de nube te sincroniza la base de datos igualmente un escenario un poco más híbrido que es replicar la base de datos local con la nube es un proceso de Azure que te va a replicar directamente es externo a esta ¿vale? ah, ok eso está más pensado por lo que te digo vas en el tren vas trabajando porque tienes que trabajar esto es una chorra de ejemplos que bueno tengas una aplicación un poco más que no puede llegar a casa para pararte en una wifi haces algún cambio lo vas a guardar y no te llega a subir entonces cuando tengas la misma red y entres a la aplicación se te registra todo ah, claro, claro eso es un concepto ya más claro, es un concepto más local de un sistema distribuido es decir tengo 100.000 usuarios o mil usuarios o cientos o lo que tengas y los usuarios poco a poco me van haciendo crecer la base de datos ah, ok, perfecto lo tuyo es más algo paralelo de vengas hay un híbrido entre los dos sí, sí, no cuando se está arriba igualmente los usuarios pueden estar utilizando la aplicación como tal pero por alguna razón inversión o agregar cierto tipo de requerimiento y en esas pruebas que se asocian a nivel local con datos reales ¿hay algún problema de sincronización o concurrencia que suelen llevar? con la de local con la de... no, está pensado para que funcione así ok, no hay problema yo creo que era ok, pero a mí te digo también es un ejemplo como antes había con Gerais ejemplos sencillos ¿vale? habría que ver un poco tú ya estabas hablando de que va a tener una rama de sincronización por un lado con una replicación con un móvil y eso hay que comprarlo bien ¿vale? no es tampoco son las cosas no son mágicas ¿vale? ok, gracias hay que tener cuidado ¿alguna pregunta más? ¿nada? me habéis preguntado dos ¿no? te voy a dar pegatinas ¿verdad? como ha dado regalitos y he empezado a preguntar ¿sabes? ¿hay ninguna duda ¿y nada? ¿no? estamos al preguntón bueno quien ya estuviera en un Xamarin desde ahí anterior o incluso en algún evento de Xamarin y demás esto le sonará básicamente solemos tener goodies regalos alguna licencia y demás nos gustaría tener 150 para darse a todo el mundo pero generalmente nos dan una como nunca os animáis a la lucha machete tenemos que inventarnos ideas alternativas y la idea alternativa siempre suele ser esta va a ser bastante sencillo es un concurso de preguntas que ahora ahora os explico pero antes de eso ¿qué vamos a dar? porque si nos motiva no a ver lo primero que vamos a dar el premio por así decirlo más grande va a ser una licencia de R Factor ¿alguien lo conoce? R Factor ¿el juego coche tú? no R Factor no el coche no el juego de coche es muy bueno por cierto buen simulador no bueno básicamente ¿resharper? pues similar como resharper pero hecho específicamente para Xamarin ¿vale? está disponible para Visual Studio para Mac vale 199 dólares vamos a sortear una licencia aparte de eso tenemos un libro bastante calentito porque acaba de salir de Xamarin Forms en español de Rodrigo Díaz Concha que también sortaremos también hay otro libro por aquí de Art of Community que también sortaremos luego tenéis tazas de micro peluches de monitos y luego hemos creado un pack de adaptador wireless y luego explicamos que es lo otro ¿vale? si alguien viene de la época Windows Phone conocerá que es si no viene de la época Windows Phone probablemente no y no se lo daremos claramente ¿vale? pues eso es todo como os podéis imaginar los mejores premios serán para el último que quede en pie el siguiente mejor para el segundo y así sucesivamente hacia atrás bueno también tenemos una camiseta bueno la tengo en la mochila sí también daremos una camiseta al primero claro bueno ¿en qué consiste todo esto? las reglas van a ser bien sencillas ¿todo el mundo de pie? ¿todo el mundo de pie? vale bueno va a ser muy sencillito vais a tener preguntas el año pasado traje 20 preguntas si no me acuerdo mal y lo tengo apuntado el último se quedó de pie en la 13 ¿vale? este año como ya os veía con más nivel antes de venir y demás he hecho 30 ¿vale? a ver si alguien llega las preguntas son muy sencillas son directas y suelen ser respuestas sí, no verdadero falso de hecho hay dos opciones A o B si pensáis que la respuesta es la A tenéis que levantar las manos las dos ¿vale? si pensáis que es la B las manos hacia abajo manos hacia abajo ¿vale? esto no es B esto no es B no existe ¿vale? si no lo tenemos claro para abajo si acertáis os quedáis de pie si falláis os sentáis quien sobreviva se lleva los regalos ¿bien? ¿sencillo? bueno empezamos con calentamiento no espero que nadie se sienta aquí y si es una amenaza ¿qué lenguaje utilizamos para diseñar las vistas en Shammarin Forms? A Shammel B AXMD 3 2 Shammel ¿nadie, no? yo creo que no vale, vale esa era de testing prácticamente vale la siguiente por defecto es decir vale es bueno, ¿verdad? vale Shammarin Forms crea un único binario válido para todas las plataformas empezamos a subir un poco el nivel ¿vale? creo que lo comenté en la charla y venía en una ppt A falso B verdadero ¿tres? ¿dos? falso recordad que tenéis proyectos nativos por cada plataforma y por cada plataforma vais a crear un paquete nativo vais a crear un IPA vais a crear una ppx vais a crear ¿se sentó alguien? ¿todavía no? vistas nativas ¿se usa Shammarin Forms? se usa Shammarin Classic 3 2 Shammarin Classic hasta aquí fácil ¿no? en Shammarin Forms podemos añadir una página con pestañas con la página de tipo A Tablet Page o la página de tipo B Master Detail Page al recordar del login 3 2 vamos a incrementar un poquito la dificultad me parece a mí venga en el arranque del proyecto de Shammarin Forms para que el proyecto funcione y recordad que hemos hablado de diferentes backend que en cada proyecto nativo teníamos alguien lo comentó por aquí la WebDelegate la MainActivity etcétera en esa clase debemos hacer una llamada para inicializar a Forms la llamada es con A FormsInitAlice o con B FormsInit 3 2 1 boom venga después de la subida una bajada ¿qué patrón solemos utilizar para desarrollar nuestras aplicaciones con Shammarin? A patrón MVC B patrón MVVM 3 2 MVVM y ya quedan 1, 2, 3 bueno, todavía quedan muchos seguimos, seguimos vale otra volvemos a subir un poquito esta duda va bastante relacionada con la pregunta que ha sentado un montón para en Shammarin Forms para indicar cuál es la página inicial es decir a la que la aplicación va a navegar nada más arrancar tenemos que establecer una propiedad esa propiedad es A Application Main Page o B Application First Page 3 2 1 Main Page ¿qué lenguaje utilizamos para desarrollar la lógica de aplicaciones en Shammarin Forms? A C Sharp B varias opciones 3 2 1 1 2 1 1 1 ¿Alguien conoce a F Sharp? ¿Nadie se queda de pie? ¿Nadie se quedó de pie? ¿Tú nada más? No, nadie ¿Vale? ¿Podéis volver a levantarlos todos los que os habéis sentado en esta última tanda? No, 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 no hay tantos ¿Sí? ¿Tantos quedabais? Tenemos que seguir Venga Segunda oportunidad ¿Qué utilizamos para hacer cambios específicos de una plataforma en la UI en Shammarin Forms? Salía en una PPT A On Platform B Onidium 3 2 On Platform Onidium existe por si alguien se lo está preguntando pero es para distinguir entre teléfono y tableta no entre plataforma ¿Todo el código de Shammarin es 100% compartido? A No B Sí Tres Dos Uno No Si accedemos a la cámara recordad que necesitábamos código específico en cada una de las plataformas para crear un plugin o servicio o en el caso de Forms si necesitamos acceder a alguna característica específica necesitamos hacer un custom render que también requiere código específico ¿Vale? Tenemos que seguir creo que un poquito más ¿Qué control no existe en Shammarin Forms? Recordad una PPT con un montón de cuadraditos azules A ListView B ListBox 3 2 1 No existe el ListBox se llama ListView 1 2 3 4 5 6 7 8 siguen siendo muchos 1 2 3 6 5 Seguimos un poquito aunque ya estamos cerca Bueno eh tasas se llevan si tasas ya creo que hay para todos Bueno para todos los últimos que no sean los 4 primeros Vale Shammarin esta ya creo que va a ser fácil creo que la va a hacer todo el mundo espero Shammarin LightPlayer permite lanzar aplicaciones iOS sin conexión con un Mac A si B no 3 2 presión de grupo 3 2 1 si como seguimos igual ¿Qué plataformas añadirá en Shammarin Phones 3.0 A Linux B Chromos 3 2 Linux seguimos igual ¿no? Vale nos queda una más Shammarin va a cambiar la forma de renderizar los elementos visuales para buscar optimizar lo máximo posible y ganar la mayor cantidad de rendimiento posible hemos visto esto y recibe el nombre de A Embedded Renders B Fast Renders 3 2 Fast Renders Ahora así que quedan 4 así que paramos aquí los últimos 5 en sentarse que creo que los tengo en la memoria pero ¿podéis levantaros por favor? Da las 6 y seguimos con los 4 ¿no? Porque a los 4 primeros a los que seguís en pie ¿os da lo mismo llevaros esto que esto? Me imagino que no ¿verdad? pues entonces tenemos que seguir ¿en qué plataformas está disponible Xamarin LivePlayer? Android iOS y Windows A Android e iOS B 3 2 1 efectivamente de momento sigue no está disponible en Windows ¿cómo establecemos el contexto de datos? en esto profundizaremos bastante en el taller en Xamarin Forms A Binding Context B Data Context 3 2 1 Binding Context seguí los 4 ¿eh? ¿se pueden tener Azure Mobile Apps totalmente totalmente gratuitas totalmente gratuitas? totalmente gratuitas A sí B no 3 2 sí ¿quedan 3 repito la pregunta los 3 os da igual? no ¿no? vale ¿se tiene 100% de acceso a APIs nativas con Xamarin? no sí A o B 3 2 y además yo no digo nada pero ahí por el fondo creo que están las pizas ya ¿no? más que nada porque he visto a Geray comiendo entonces bueno, bueno yo no digo nada A no B sí 3 2 1 sí pues me quedé sin preguntas lo cual es muy bueno lo cual es muy bueno porque significa que habéis durado el doble de los que duraron el año pasado o lo que es lo mismo hay más nivel y ahora ya sí que no nos queda más remedio que sacar al machete al final ¿cómo lo hacemos? me invento preguntas pero ¿cuál de ellos? ¿a los demás a ver lo queréis? sí, sí, sí sí, sí a alguien que no sea yo para que no levanta mucha suspicacia se le ocurre una pregunta de lo que hemos visto y se la lanzo me lo tenés que decir a mí nada más ¿es posible no utilizar CodeBehind en una aplicación 100% Samari? bueno ¿no utilizar CodeBehind? total o sea que no una ayuda que no rompas el patrón en mi vida descartando la línea en italic componen evidentemente ah, no, claro eso es imposible ok, 6 maquiavélicas no están no están rocamboles sí, que no toques nada en mi vida o sea cero 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 en mi vida solamente perdón, perdón, perdón cero CodeBehind todo en mi vida ¿cuál es A y cuál es B? A A que si es posible y B no y B no, sí A si es posible B si no es posible 5 sí, aparte ¿ya? ¿contamos ya? bueno cero ¿usted es el experto? 3 2 1 vuestra respuesta es no la de los 3 y la solución en este caso sería si sería posible en algunos casos costaría un poco os haría falta el uso de behaviors en algunos casos haría falta que al fin y al cabo es esconder código del CodeBehind en otro sitio pero realmente sí sería posible no hace falta hacerla en el CodeBehind le haría un servicio el servicio se lo inyectaría en la ViewModel la ViewModel de hecho lo vamos a hacer luego en el taller lo siento muchas gracias pero tu pregunta no nos ha servido porque no hemos sentado a nadie bueno, hemos sentado a los 3 que no es lo que buscábamos ¿alguien más? me hago el norte ¿animaos? deja de comer pizza cabrones ¿nadie? ¿tú te quedas licencia? ¿tú te quedas licencia? ¿la pizza con piña se puede llamar pizza? ¿a? sí ¿b? no a ver, si él quiere la licencia licencia para ti y si ustedes dos queréis el libro de SummerInform los dos bueno, enhorabuena porque uno de los dos va a tener el libro en cuanto al de SummerInform por no hacer más detener a todo el mundo ¿os quedáis los dos al taller? ¿o no? los dos al taller para el taller os tengo preparado una ronda de 10 preguntas más y así todo el mundo ve ¿quién de los dos gana? ¿vale? y así todo el mundo a comer antes de que se enfríen ¿vale? venga a comer gracias aplausos aplausos aplausos